¡Viva Gallego y sin embargo te quiero! ¡Viva Gallego y sin embargo te quiero! ¡Viva Gallego y sin embargo te quiero! Te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, yo solía cantar. ¡Viva Gallego y sin embargo te quiero! ¡Viva Gallego y sin embargo te quiero más que a mi vida! Más que al aire que respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los cursos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si yo te parto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, yo te lo juro, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. ¡Viva Gallego y sin embargo te quiero! 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 inconfundible que tú tienes y ver cómo has avanzado a lo largo de todos estos años. Lo nombraron tu presentación.